Las dramáticas imágenes de Ecuador son un viaje al futuro. De un futuro que no se espera si no hacemos cambios inmediatos para derrotar ahora y no mañana a la delincuencia. De lo contrario, viviremos el mismo horror. Tenemos que hacer entender a los delincuentes que o se rinden o se mueren. No hay otro camino. Y para eso, medidas inmediatas, no más discusiones. Primero, cerrar la frontera norte ya, cambiando las reglas de uso de la fuerza para que las Fuerzas Armadas actúen rápido, impidiendo el ingreso ilegal. Y en aquellos pasos que no están habilitados, deben ser reforzados con todas las medidas disponibles. Con la zanja, con los muros, con la electrificación. Cualquier medida que sea disponible para defender a los chilenos frente a los delincuentes que tratan de invadirnos. En segundo lugar, la creación inmediata de una fuerza policial militarizada, con un alto poder de fuego, con inteligencia muy sofisticada, que nos permita derrotar ahora con todo el poder de fuego del Estado a los delincuentes. No esperamos que ellos nos desafíen en la calle. Derrotémoslos antes nosotros. Y en tercer lugar, creación de una cárcel aislada, de alta seguridad para estos grupos, con régimen de visita durísimos, tal como en Italia. Un solo día podrán ser visitados. Y una hora al día podrán salir de sus celdas. Y lejos de los chilenos. O en el desierto, o en una isla naizén. Muy lejos. Donde paguen con extrema dureza los crímenes contra los chilenos. No más palabras. Se acabó el tiempo.